Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma, mi podcast, tu podcast. Hoy estoy con un comediante de lujo, pero antes, un saludo de nuestros auspiciadores. Nada mejor que partir este programa junto a un rico y calentito Marley Coffee 100% orgánico. Disfruta sus distintas variedades, las que podrás encontrar en www.marleycoffee.cl y aprovecha el descuento exclusivo con el código Entre Broma y Broma. Todo junto y con mayúsculas. Marley Coffee, un café para todos. Y damos la bienvenida a la Durma, la Entre Broma y Broma, señoras y señores. La Durma, el lugar donde puedes diseñar ambientes y muebles a medida. Además, podrás encontrar decoración, antigüedad y artesanía nacional. Encuéntralos en Instagram, en arrobaladurma, donde puedes cotizar tus proyectos y preguntar el stock de lo que hay en el set. La Durma, tu ambiente a la medida. Y esos fueron los consejos de esos tremendos auspiciadores, oye, pero que son los mejores. Pero no mejor, o sí, sí son mejores. Estoy en un dilema. Dejo mal al auspiciador o dejo mal al invitado. Un fuerte aplauso para JP López. Juan Pablo López, para que quede claro que JP de Juan Pablo. Sí. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Aparte, llegaste a la hora, llegaste justito. Estás ingeniero, hermano. ¿Verdad, güey? ¿Verdad que eres ingeniero? Oye, y bueno, vamos a partir al tiro por ahí, pues. ¿Cómo fue esa güeya, güey? Tú debes ser de las pocas personas que uno conoce. Ya, Alvarito sale la profesor de música. Pero entre ser profesor, entre ganar profe de música y ser humorista, no. Claro, no tenía ni mucha opción. Pero tú, un ingeniero en un banco, uno dice, este es el sueño del pibe, casi. ¿Cómo fue cambiar ahí? ¿Qué te hizo volcar de profesión? Igual pasé por muchas cosas. Pasé por, por ejemplo, hice cursos de magia. ¿En serio? Sí. ¿Pero antes de cuándo fue eso? Antes de talleres de cuentos, talleres de oratoria, talleres, dice, talleres de DJ. Pero, ¿y cómo? ¿Estabas ahí en la búsqueda de algo artístico de siempre? Eso, desestresarme, más que nada de... No darle tanta importancia al trabajo, que es como mi objetivo. Ya. Como ya levantarme en la mañana, después ir al trabajo, después llegar a la casa, acostarme, levantarme de nuevo. Era muy monótono. Era así, entonces necesitaba una hueva para seguir viviendo, para seguir sobrellevando esta vida de mierda. Generalmente la gente busca, no sé, hobby, deporte. Tú fuiste con una cuestión artística. Sí, sí, porque igual tenía un conflicto con el tema de la comunicación, como que me costaba. De hecho, todavía me cuesta, o sea, por ejemplo, me cuesta acercarme a un grupo de personas a hablar en un carrete, por ejemplo, si no las conozco, como que soy medio, soy tímido, básicamente. Y también en el banco tenía que hacer presentaciones y entonces me daba mucha vergüenza hacerla frente a mis compañeros y me escondía detrás de un panel y empezaba a proyectar la diapositiva, el PowerPoint, y hablaba sin que la gente me viera. Ah, ya como una fecha gocenoff. Claro, entonces hice un taller de oratoria. Locución y todo. No, no, nunca tanto. De oratoria. De oratoria, y después me metí a los cuentos y después me gustó. ¿Te gustó esto? Me gustó el escenario, porque cuando hice el taller de cuentos hice una presentación, escribí un cuento, después lo narré en un restaurante. Además tenías que escribir el cuento. Yo pensé que los contadores cuentos eran como hablar un cuento, debía escrito y contarlo. Es que por lo general los cuentacuentos adaptan cuentos. Claro. De grandes escritores, pero yo, bueno, soy, puta, en esa época y igual ahora también. Igual no soy muy bueno para leer. Ya. Leo, ¿cacháis? Pero bueno, a mi tiempo. Ya, claro. A mi tiempo. Y dije, no, bueno, no me voy a dar la paja en leer muchos cuentos para cachar cuál se me acomoda a mí. Claro. Y dije, ya, escribo un cuento. Y me gustó, bueno, gracias a eso se me dio la mano. Para escribir humor también. Claro, ahí escribiendo el cuento te diste cuenta de... Sí, que tenía habilidades también para tirar su talla. Claro, para recrear situaciones cómicas. Sí, sí, sí me dio cuenta. Y en el medio del escenario fue ahí, cuando empezaste a leer este cuento, antes de ir a un bar, en un teatro, y ahí dijiste... Claro, tuve que aprendérmelo, después narrarlo, así, sin papelito. Y fue fascinante, fue súper... muy bacán, muy bacán. Y desde ahí, desde la primera vez que me subí a narrar un cuento, como que nunca más me dejé de un escenario. ¿En el colegio nunca hiciste eso? ¿Nunca exploraste una beta artística, nada? Me acuerdo que cantaba en la iglesia evangélica del barrio de mi casa, en San Antonio, como que cantaba delante. Ah, mira tú. Y bien, todo bien. Todo bien. Qué bueno. Y ahí, nada, después las matemáticas, la ingeniería, y después aquí el humor como para desestresarse. Sí, efectivamente. ¿Y el estándar dónde entró ahí? Puta, nada así cuando... ¿Caché que los cuentos yo, al principio, antes de narrar el cuento, como que le hacía como una pequeña introducción? Ya. Y esa pequeña introducción le ponía un poco de humor, sin saber que estaba haciendo un stand-up o un monólogo de humor, ¿cachai? ¿Qué año fue esto más o menos? A ver, el 2013, 2012 más o menos, ¿ya? Y entonces escribía los cuentos y al principio, antes de llegar al cuento en sí, como que le escribía un pequeño monólogo de humor. Y me resultaba caleta, ¿cachai? Y bueno, una vez mi profe de cuentacuento me llama, me dice, ¿sabes qué? Te voy a presentar a alguien que hace stand-up. Que es comedia ante toda la onda, quizás te puede gustar ese camino de la comedia. Mi profe de cuentos. Mi profesora. Y me llevó al teatro Alcalá. ¿Ya? ¿Ya? Que ahora no está. Sí. ¿Ya? Y estaba presentándose a Leo Murillo. Leo Murillo. Leo Murillo. Con un mago. ¿Escachai? ¿Y tú dijiste, oye, la magia? Leo Murillo es tío de conejo. ¿Verdad que Leo Murillo hacía magia al principio? Bueno, todavía creo, pero... Y, bueno, habían cuatro personas de público. ¿La familia de Leo Murillo? Claro. El que era el boletero, el... Y bueno, y dijo, ya sabéis que súbanse arriba del escenario, como quisieron en el show de arriba del escenario. Y, bueno, ahí quedamos contactados con León y hasta que un día él con el Jorge Alí hicieron un taller de stand-up. Y ahí tomé el taller con ellos, pues. Con Jorge Alí y Leo Murillo. Después, claro, Jorge Alí se fue una vez, hizo una gira por Europa, pero con el tango. Y ellos tenían un show en común, que era Guerra de Sexo, que lo presentaban en el... En el Cachafás de Bellavista. Y ahí, mientras Jorge se fue de gira... Espérate que... El Tuzzi. No, él es colorina, ¿eh? No, es que el Tuzzi... Los pelos son así. Mientras, claro, el León me invitó a reemplazar un poco al... A León. O sea, a... A Liz. A Liz, claro. Claro, ellos hacían una hora, dos horas de show. Pero, ¿y la guerra de los sexos y los dos hombres? ¿Dos hombres? Porque la guerra es rara. La guerra es rara. Y bueno, yo hacía 20 minutos toda la onda y de repente el León me decía, ¿sabéis qué? Igual trata de traer algo, onda, guayas de pareja y cuestiones así, situaciones de pareja. Y yo llevaba conmigo. Claro, para justificar el nombre. Llegaba con mi tarea y bueno, ahí le daba, pues, weón. Pero era impresionante porque ese escenario era muy bacán. Era muy bacán porque tenía cortinas, weón, de terciopelo, gigante, pesada, ¿sabéis? Era como un teatro. Un teatro, teatro bar. Teatro bar, sí. Abría las cortinas y uno aparecía ahí con la iluminación muy bacán. Era muy, muy, muy bacán. Bonita experiencia. Y aparte, ¿era lo único que había en ese tiempo? Lo único. Como que no había. Lo único, lo único. Los chicos del Club de la Comedia que hacían sus shows privados, pero de manera pública. Sí. Esto nomás. Sí, y era cachafás, lo único. Y bueno, y después el León me llevó a, me llevó al Comedia Sin Censura, que era, que era como, era como los viernes sin censura, pero después de Mentira Verdadera. Sí. Pero después se creó el Comedia Sin Censura que me invitaron para hacer como una temporada. Claro. ¿Cachaf? Y ahí, ahí va campo, weón. Y ahí fue cuando, pero antes habíais trabajado como, cuando León Murillo fue a Viña, ¿tú participaste en la escritura de ese libreto? León Murillo, sí. Sí, tú trabajaste como libretista. Sí. Y aparte de León, colaboraste con más humoristas, pensaste en algún minuto decir, ya, esta va a ser mi meta artística, voy a ser guionista. Eh, no, nunca. No. No, nunca me gustó, la verdad. Ya. No, creo que, claro, yo, yo, por ejemplo, hay mucho compromiso cuando uno le escribe a alguien, igual, como que tenés que meterte en la cabeza de la persona, tenés que escribirle para él, no, 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 no para uno, ¿cachaf? O no, entonces. Ah, pasa mucho que al principio los chistes tuyos se los pasáis y en él no suenan bien. Sí, pues, entonces, claro, para escribirle a alguien tenés que dedicarte 100% a libretista, pero no a comediante. Claro. Tú lo veis más como una pega de ayudar a un amigo, más que de ser guionista. No, es que yo, además, estaba recién empezando en la comedia, en el stand-up, para mí fue una oportunidad heavy de aprender, de aprender la metodología de trabajo, la experiencia de ir a Viña, güey, un güey que trabajaba en un banco, hace un par de meses atrás trabajaba en un banco, y estar, güey, en la transbambalina, güey, en el festival más grande que puede existir. Es la güey más glamorosa que tenemos acá, güey. Es la güey más bacán que puede existir, y para mí es, puta, una experiencia maravillosa. Mucha gente igual le importa un loli en el festival de Viña, o cree que el festival de Viña es una mierda, pero para mí, por lo menos, la producción, la cantidad de gente que trabaja, la luz, el sonido, todo eso, güey, puta, es impresionante. Sí, por muy ningunidad que sea, es la güey más glamorosa que tenemos, ¿no? Sí, pues, y de verdad que es bonillito estar ahí. O sea, y después de que estuviste trabajando como guionista, o estuviste ahí, ¿a los cuántos años estuviste ya como artista? Yo creo que me consolidó un poco con esta experiencia de haber trabajado con León Murillo, después como que me dio valor y me motivé para escribir mi show. Porque León fue a Viña el 2014? 2015. 2015. Y tú fuiste a Viña el 2017. Sí. Dos añoditos después de haber sido guionista, estabais ahí. ¡Guau! Se miente brígido. Sí, sí, como que me motivé, escribí mi rutina, hice mi afiche. Y en esos dos años como que te... Sí. Y ahí fue cuando renunciaste al ingeniero y dijiste, ya, estos dos años me voy a dedicar a... Claro. Y que ahí es cuando yo me retiré, me retiré del banco y empecé como buena, sin ni uno. Claro. Dije, bueno, ya, me lancé nomás. Yo venía, claro, venía trabajando con un sueldo fijo en un banco, con bonos a fin de año, con ISAPRE, AFP y un montón de weas. Caja familiar. Caja familiar, Jeans Day, weón. Cheque restaurant. Claro, todas las weas. Y casados los buenos muchachos a fin de año. Claro, a fin de año, vamos, los buenos muchachos. Y después con 40 años te subiste ahí, 39, 40. Claro, 40, 42, más o menos. Ya estaba ahí, ya, un hombre viejo. Sí, un hombre viejo. Un hombre viejo. Y ahí no tuviste, nadie te vio en tu familia, te dije, oye, dejaré esto, dejaré esto otro. Fue una decisión llamada. Claro, fue una decisión, fue una decisión, lo decidí solo, la verdad. Eso no es un padre. Mi mamá me empezó a ver, bueno. No, no, es que son guas que uno de repente ya, cuando tomáis la decisión. Tengo como 40 años que ando pidiendo permiso. Cuando tomáis la decisión no hay nada que pueda interferir en eso. Claro, pero ahora uno que lo ve así, desde el futuro suena como bien, suena como, ah, te renunciaste a tu pega y en dos años más estás ahí en Viña, pero cuando renunciaste a tu pega tú no sabías que ibas a estar dos años después en Viña, pues no tenías ni idea. No, 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 si, bueno, mi meta era hablar en público. Mi meta era hablar en público. Ya, ya. Y después un momento. Después, bueno, cuando aprendí a hablar en público, dije. Ya, igual que eran mis diez minutos de rutina. Ya. Ya, y, o sea, yo creo que siempre me preguntan esto, pero si yo hubiese, mi meta hubiese sido, mientras trabajaba en el banco y me metía al taller de oratoria, de cuentas, de stand-up, si mi meta hubiese sido ir al festival de Viña, obviamente no lo hubiese cumplido. Porque a veces uno, igual como que se pone metas muy inalcanzables, hay que ser realistas. Y a veces uno se las pone también por eso, como para que. Para no lograrlas. Para no lograrlas, claro, como las fantasías. Sí, sí. Y, y eso, y creo que soy orientado a la micrometa. Micrometa en mi, en mi norte. Pequeñas metas. Pequeñas metas. Para alcanzar esa meta inalcanzable. Pero bueno, fue la raja porque aparte tuviste un éxito. Fue, no fuiste, no fuiste, te fue la raja. Sí, me fue la raja. ¿Y qué tal con eso? Después la vida también, la calidad de vida también cambió porque esos dos años de stand-upero de bar, muchos de esos tiempos fue pagado con chorrillana. Sí, con chorrillana. De hecho, me prestaron plata para la benzina para irme a Viña. Claro. Así no, nunca tanto, pero. Una, yo pensé que está abriendo su corazón. No, pero ahí estaba, sin pega. Igual el, 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 Chilevisión cuando más o menos me tenía tanteado para, para ir a Viña, cuando se habían fijado en mí, la verdad. Porque en un momento me fueron a ver un bar, ¿cachai? Y yo iba a telonear a alguien que también que iba a Viña, ¿cachai? Y, oh, dijeron, mira esto, dame el número y toda la onda. Y, y ahí me, me, me llaman y, y en ese, en ese instante que, como que hay un compromiso de ir a Viña, como que me contrata el canal Chilevisión para trabajar de guionista. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces, estuve muchos meses trabajando en Chilevisión. Como guionista. Como guionista. Y ahí también aprendí. Como que me aguacharon, me aguacharon en Chilevisión. Claro. Qué bueno, igual. Sí, bueno, porque, bueno, porque me salvé. No, te fue súper bien, güey. Te fue súper bien. Me salvé en Chilevisión porque, bueno, de venir ganando un sueldo, ya, a no ganar nada, me pescó Chilevisión, bueno, dije, ya, fin. Algo, algo. Claro, no, pero después, ya con el éxito, me imagino que vinieron los, las, las, las casinos. Puta, gira por casinos, güey. He ido hasta la Patagonia en cruceros. Están, ¿cachai? Qué bacán. Lo más bacán de haber pasado por Viña es que me permitió conocer Chile. Y a ti mismo. Y a mí mismo en todos los viajes. Pero qué bacán. Bueno, yo termino mucho la carrera porque fue de verdad explosiva. De cuando partista, cuando terminaste, fue muy rápido. Y después vino la pandemia. Pero fue explosiva porque tomé la decisión nomás de lanzarme en el sentido de que hice todo lo que uno debería hacer. Bueno, escribir una rutina de una hora, hacerme afichas, presentarme solo. Claro. Dejé de juntarme tanto en Open Mickey con tanto comediante y decidí seguir solo en esta carrera. Esta carrera del comediante es solitaria, tiene que ser así. Pero, por ejemplo, hay una que, una estrategia que también sirve, que es la que yo haría, por ejemplo, Olmue-Viña. Claro. Tú fuiste directo a ella. ¿Nunca pensaste en el oro porque ya te habían ofrecido el más grande? Me habían tanteado. No el canal para llevarme a Olmue, sino que gente de mi círculo que me quería ofrecer para Olmue. Pero yo, bueno, mi foco era Viña. Sí, Viña. Valiente, porque pudiste haber dicho, si me da vales Olmue no pasa nada. Si me da vales Viña, cago. Es que sentía que tenía una rutina para Viña. Ya. Sentía que esa rutina era para Viña, no para Olmue. Yo me acuerdo que cuando... Yo caché cuando... Caché cuando... Dije, ¿sabes qué? Yo puedo ir a Viña, güey. Cuando Jorge Alí estaba en el Festival de Viña. Claro. Y empecé a cachar unos chistes míos. Dije, no, yo puedo ir a Viña. Alí fue como el primer estandapero que fue, me acuerdo... Hasta antes era como Coco Legrano. No me acuerdo que hayan llegado a alguien que hacía el estandapero antes de Alí. Sí. Y de ahí como que empezaron esto de abrir el mundo al estandapero que estaba de moda y la voy a llevar harto año, pero empezaron así de poquitito. Porque fue Jorge Alí, León, León, Rodrigo González y yo. Claro, fueron... Y parece que cada uno había sido guionista del otro. Claro. Como que León había trabajado para Alí, después fue León, tú habías trabajado para León, y fuiste tú. Sí, fue como ecuático. Ah, qué bueno. Y bueno, después ya ahora ya como el canon es llevar estandapero y de repente ahí su murista clásico era como que se dio vuelta la tortilla. Sí, sí. En ese tiempo era como un estandapero, parece. Claro, era como para probar. Para probar. Y ahora, claro, ahora ya al revés. Como que ya nunca... Claro, un contador de chistes. Un contador de chistes. Yo fui con Copano, estuve con La Chiqui, estuve con Villegas, parece. Con Villegas, sí. Con Bongo Quiñongo, parece que era él. No, no, ese fue después. Carlos, el mono Sánchez. Mono Sánchez. Que, claro, después en el... Cuando salió el weón dijo que su humor se basaba en humor blanco sin grabar. Claro, sin grabar. Es que, claro, nosotros con La Chiqui estuvimos, weón, nos sacaron N de multa. ¿En serio? Sí. ¿Por las rutinas? Por las rutinas, weón. ¿Y eso no las paga el canal? ¿O te las cobraron así? No, no, las paga el canal. Ah, ya. Pero te dicen, oye. Pero, no, claro. Es como, weón. Yo me acuerdo cuando... Pero son un montón de partes. Y cuando te fuiste a Viña pensaste, no sé, estas son guas que uno piensa después, pero esta rutina la voy a pensar con chistes atemporales, cosa que después cuando la repitan en 10 años más siga dando risa. ¿Planeaste algo así o fuiste, voy a llegar esto porque da risa ahora y me funciona y chao? No, es como, finalmente, finalmente como que uno no es, cuando uno escribe, yo por lo menos me pasa que escribo lo que puedo nomás que chico, no me da para planear tanto eso, pero siento que, por ejemplo, yo tenía una rutina de los milicos y que esa rutina era un cuento que yo tenía, ¿cachayo, no? Y ese cuento lo transformé en stand-up. El de Chachiranes. El de Chachiranes, de los milicos, que los soldados norteamericanos y un montón de esa rutina. Como la... eran cuentos. Y después la transformé... En chistes. Chistes. Yo me acuerdo... Me acuerdo cuando mi mamá, el año 2015, estuvo enfermita. Hicimos un show de... un show a beneficio. Ah, sí, sí me acuerdo. Entonces me acuerdo que me dijeron, oye, ¿puede este cabro participar ahí para...? Y decía, oye, qué generoso esta persona que... esto es por mi mamá, pero... Yo no te conocía actuando, porque Chachir te había visto como guionista. Y me acuerdo que fuiste ese día como el más desconocido del line-up, bueno, y la rompiste. Mucha gente decía, oye, colorín, bueno, la rutina que se pegó. Y como que ahí dijeron... como que ahí yo dije, ah, este buen live. Sí, a mi mamá también le fue bien, ¿eh? Me acuerdo que salí después de Kramer, parece, en el Club Chocolate. Sí, po. Sí, po. Estaba Kramer con todos los músicos. Había mil personas, claro. Salió Kramer, estaba músico. Estaba Edo Caró, estaba Murdoch, estaba... la Alice. Estaba lleno. Había muchos artistas. Sí, sí. Y te fue muy bien, Juan. Qué bacán. Ahora estaba pensando en... Me acordé de Viña, con la rutina de cuando salió La Chiqui, que me acuerdo que muchos criticaban la rutina, que oye, cómo dices tus garabatos, qué ordinaria, no como Alejandra Ascárate o una dama, y que era una colombiana que trajeron así, que se vestía vestido largo, y ahora la buena está presa. Una dama, por haber tenido una avioneta llena de coca. La buena está presa por ser pareja de un narcotraficante mundial. Sí, bueno. Pero era la dama, no lo ordinario. A propósito de eso, yo antes de Viña, yo me presenté mil veces con La Chiqui de Guayón. Ah, ya. Recorrimos, weón... Estábamos todas las semanas presentándonos con La Chiqui, nos hicimos bien partners en esa época del Festival de Viña. Buena. Y nunca, nunca, nunca fue criticada por su rutina, ¿cachayo, no? En post-show, por ejemplo, que alguien se le acercara, que alguien dijera, weón, oye, ese es que este chiste es muy ordinario. La tele. Claro, yo creo que... Fue Alberto Plaza, nomás parece. Fue Alberto Plaza, no más, weón. Sí, sí, en realidad no... Sí. Es como... Pienso... Siempre pensé eso, como que... A veces la tele genera esa weón por las redes sociales, que un weón se cuelga de algo y empiezan... Sí, pero ya aparte había sido como la primera mujer, después de la Natalia, entonces era como... Claro. Como, a ver, veamos, pues sí. Sí, permiso. Sí, no, recoger el celular también. Volviendo a la... Bueno, pasó Viña, llegó la pandemia. ¿Cómo lo hiciste ahí con tu show online? ¿Hiciste show online? Eh, no, hice pa' empresa, la verdad. Ah, ya, pero bien, sí, hice pa' empresa porque, bueno, tenía que vivir. Sí, pues. Y lo otro es que, puta no, sentía que el público necesitaba o merecía un show de calidad igual. Claro, ahí echai de menos la risa. Sí, además que no quería hacer un show por streaming, no, no, porque preferí guardarme, preferí seguir escribiendo rutina, cachai, y tener mi show nuevo después, después que se abrían un poco las puertas a los bares. Y sí, no, no quise, no quise. Bueno, yo me acuerdo que, revisando tu carrera, me acuerdo que, bueno, partiste guionista, después Viña, y aparte tú hiciste un trabajo también de imagen, pues tenía un look característico, hiciste como una pega de ingeniero. Hiciste una pega de ingeniero, de levantar una marca, de tener constancia y toda la cuestión. ¿Cómo llevas eso a la escritura, por ejemplo? ¿Tiene algún proceso de sentarte a escribir? Tú dices que escribes lo que te caiga, pero ¿cómo lo haces, por ejemplo? No, igual yo me levanto todos los días, bueno, siete y media de la mañana, siete, siete y media de la mañana, bueno, puta pesco mi blog, empiezo a escribir. Ah, ¿de verdad? ¿Te sentais? Oye, güey, qué envío. Todos los santos días, todos los santos días. A veces sale material, a veces no sale nada, a veces me llevo pensando, pero bueno, todos los días, no hay día que no me siente con mi cuaderno a escribir algo. Y ahí está ahí una horita, te da ahí como un tiempo, así como ya, si no se me ocurre en una buena media hora, me paro a tomar un café y vuelvo. Puta, por lo general estoy dos o tres horas, ¿cachai? Y a veces las tres horas, claro, sale material, pero material sin remate, ¿cachai? No, pues nada. Y cada cuánto más o menos vais, tú tenís tu show de empresa, me imagino que los shows de empresa no probáis chistes, los probáis en tu show de bares. Sí, los shows de bares. Y ahí los tenís más o menos, ¿tenías un espacio para eso o los metís entre medio dos güeyes? Los meto entre medio. Bueno, tengo un grupo que nació en pandemia, que se llama La Junta, que es donde yo junté a gente, no éramos amigos, pero junté a estandaperos que no tenían tanta experiencia o que no tenían tanto visibilidad o no eran tan conocidos. Y los junté, en algún momento habían sido algunos alumnos míos de taller, yo otros los conocía así de la vida, e hice un grupo para que probáramos material en pandemia por Zoom. Ah, ya. Todos los lunes, ¿cachai? Entonces escribíamos chistes no en la semana y los lunes los lanzábamos por Zoom. ¿Cómo sabía que los jajaja? No había aplauso, no había nada. No, no, pero lo hacíamos por Zoom. ¿Entre ustedes mismos? ¿Entre nosotros? Ah, yo pensé que era un show para con público. No, no, no. Probábamos los, o sea, generábamos una reunión, por Zoom. Claro, era un... Entiendo. Y probábamos los chistes entre nosotros. Ah, qué bueno. Y nos generábamos ese feedback y hasta el día de hoy nos juntamos todos los lunes. Ay, eres metódico, Juan, qué buena. Así que, y de repente tenemos un show de la Junta donde probamos material nuevo y ahí llevamos tres shows. Y cada show siempre material 100% nuevo. Estáis mintiendo, Juan. Estáis mintiendo. Nadie puede ser así, una máquina, Juan. No, no, es que también debo confesar que la weá cuesta. No, 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 no es que yo, weón, tenga tres shows. O sea, tengo harto... Yo soy, weón, muy inseguro. Ya. Entonces, weón, yo no puedo subirme al escenario con chistes. Ah, que no sé si van a funcionar o no 100%, ya. Tengo que, weón, subirme al escenario con chistes que yo estoy seguro que van a funcionar. Pero cuando estáis en el escenario y de repente se te ocurre una talla y la tiráis, ahí la tiráis, po. No, sí, po, evidente. Ahí sabís que la weá cuesta. Y es bacán hacerlo, ¿cachai? Pero siento que con la escritura... Porque igual uno ha trabajado en eso, en el sentido de que estar probando, estar fracasando en el escenario, y sobre todo con los chistes, que de repente uno se ilusiona con un chiste y después no funciona. Entonces, como que uno ya también sabe en qué porcentaje puede funcionar ese chiste. Y tenís como un... ¿Y hay chistes que no son de calidad? Y uno cacha cuando un chiste no es de calidad, pues sí. Sí. Si no cacháis eso, entonces uno no es comediante. Claro, sí, es verdad. Pero tenía algún método como... Ya, este chiste lo voy a probar tres veces. Si no da risa a las tres, chao. No, los pruebo una vez, no. Los pruebo una vez, no. Y ahí cacháis el tiro. Sí, sí, no, chao. Es lo que he hecho ahora último de retomar chistes viejos, pero las premisas. A lo mejor el remate era malo nomás, pero la premisa era buena. Entonces a lo mejor entras por otro lado. Sí. Como que eso ya he hecho ahora último. Sí, yo tengo chistes, por ejemplo, de repente he escrito cosas que después no las he retomado después de un año y ya salió el chiste. Sí, po. No te voy a contar el chiste, pero una vez fui, por ejemplo, fui a un restaurante, me estacioné en la calle y había un tipo lavando autos. Me dice, jefe, le lavo el auto. Yo le dije, bueno, no, es que yo vivo en el campo, le dije, yo le inventé. Vivo en el campo, entonces, güey, siempre está sucio esta güey. Entonces, puta, fui a comer al restaurante, salí y el güey estaba lavando el auto. Bueno, igual le pagué a toda la güey. Pero después de eso, le dije, ¿cómo lo transformó en un chiste esta güey? Claro. Y después al año salió el chiste, pues bueno, y lo tiro hoy día y sigue funcionando. Pero a veces uno no necesariamente construye el chiste desde la realidad o desde lo literal. A veces uno, esa historia como que la ficción un poco la modifica para que funcione el chiste. Sí, pero... No dejar que la verdad ruine un buen chiste. Sí, pues. Entonces a veces uno pasa eso, que uno tiene una buena historia, pero le falta el remate y a veces uno lo consigue después de mucho tiempo. No hay que soltarlo, sí. Pero tú tenías un estilo de chiste muy determinado. Yo el otro día te comenté que había visto unos reels tuyos y había unos chistes que te había subido, que te felicito, porque la mayoría de la gente sube interacción con el público nomás, que es para no quemar los chistes, pues. Entonces tú subes tus chistes y eso lo valoro. He tenido un estilo muy bueno. Por ejemplo, cuéntate el chiste de que estás ahí en el auto y te tocas la docina. ¿Quieres que te aguante ese chiste? Guérrate la parte donde lo spoileo. Es que a mí una de las guas que me da impotencia es, o sea, porque uno sale en las mañanas con la ilusión que siempre va a ser un buen día. Pero siempre hay un buen que te caga el día. Siempre, siempre, siempre. A mí, de las guas que me impotece, me da impotencia, es un buen que te anda piteando. Un día un buen me pitea, pa, 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 pa. ¡Córrate, po, buen! ¡Córrate, córrate! Bueno, me dio tanta impotencia, frené el auto, freno de mano. Me bajé, lo fui en el canal para traer alguno. ¿Y qué te pasa, conchito? ¿No van a andar tan apurado? ¿Tenéis, güey, importante que cero? ¿Te queráis tanto porque andáis a la tremenda ambulancia? Bueno, bueno. Y el otro día hay uno también que te pusiste ahí a discutir y alguien se metía. También tenía el mismo estilo, el mismo espíritu. Ese, una vez, de verdad, yo estaba esperando mi pedido en el Dunkin', ¿cachai? Y al lado de la caja. Y se acerca una señora, de verdad, muy contenta en la vitrina donde estaban todas las donas. Y le preguntan a la señorita que atiende, ¿cuál es la más rica? Y la señorita dice, no tengo idea, es cuestión de gusto, elíjalo usted. Eso me pareció, güey, una mala onda, mala leche. Dije, bueno, aquí, ahí, pues, a ver, algo también. Y como que seguí la segunda parte del chiste. Entonces yo dije, bueno, me dio tanta pena por la señora que le dije, señora, yo la he ido a coger una. Y la señora me dice, no estoy hablando con usted, estoy hablando con la señorita. Y un viejo que estaba al lado me dice, señor, señora, el caballero solamente quería ayudarlo. Y yo le dije, ¿qué te metí, viejo, güey? Y al final quedó la cagada por una puta dona, güey, por una puta dona. Bueno, buen chiste, buen chiste. Son esos chistes que yo digo, puta la güey, no se me ocurrió a mí. Y ahora después, ¿estás ahí ahora en qué? ¿En qué estáis? ¿Estás ahí haciendo show en vivo? ¿Estás ahí volviendo los shows? Estoy haciendo show en vivo, estoy toda la semana en Palermo, Teatro Bar, todos los sábados. Todos los sábados. Todos los sábados. Y puta, y de lunes a viernes, lo que salga afuera de Santiago. Ya. Solamente hago show acá en Santiago, en Palermo. Creo que la gente en el camino te va identificando con un lugar. Y eso genera más fuerza para llenar ese espacio, ¿cachai o no? Sí, sí. Y voy a regiones, puta, a Talca. Bueno, hay algo que me pasó muy heavy que nunca me había pasado. ¿Qué le pasó? Yo, por ejemplo, a mí siempre me costaba llenar los espacios. No los bares, pero por ejemplo regiones, teatro. A mí me gusta el teatro, pero también me costaba mucho llenarlo. O llevar gente, ¿cachai o no? Pero después cuando empecé a subir los reels, o empecé a tener más interacciones en Instagram, como que se empezaron a llenar más los espacios. Y hice un show ahora, hace muy poco, en el Enjoy de Viña, para mil personas, y puta, y se vendieron todas las entradas. Y eso como que, puta, es muy bacán. Nunca me había pasado. Ya. De partida, ¿cachai? Y esa weá es como, wow. Quizás para otros, bueno, no es nada. No, pero para mí, un comediante ahí, viola, viola. Y ya eso también te ha pasado de que después de Viña, tenía un público más transversal. Cuando uno está partiendo en bares, como que al final es tu público el que va, o tu sector, no sé, como, ah, ¿está dónde? ¿desde aquí a allá? Y después de Viña, donde todo Chile te ve, la señora se ríe, el niño se te cacha. O sea, ¿cómo variaste un poco tu estilo después de Viña? Como para tratar de llegar a más gente. No, yo creo que al contrario. Yo creo que la rutina de Viña era más transversal. Ah, ya. Siento que hoy día... Siento que hoy día tengo un humor un poco más técnico, quizás, más consciente, más estructurado. Cuando fui a Viña, claro, era... Tengo la sensación que era más, un poco más simpático, más liviano, más risueño, quizás, ¿cachai? Más inocente. A pesar de que me tiré buenas temáticas. Como el tema de los milicos, que después los buenos me amenazaron de muerte, ¿cachai? Chucha. Temas de... Temas muy sociales. Sí, creo que tiré en Viña. Pero hoy día estoy como en una etapa donde, claro, me río de weas más simples también. Claro. Que no soy tan grave. Sí. Pero no, pero en Viña también tenía ahí una rutina de las cosas que uno compra en el supermercado. Sí. Y era muy familiar. Eso estaba bueno. Sí, estaba bueno. Sí. Y siento que Viña es más transversal. Ya. Y ahora te ha ido más poniendo más George Carlinger. ¿Estás como más enojón? Siento que Olmue fue una rutina que estaba demasiado como enojado. Ah, ya. No, muy distinto a Viña. Ya. Y creo que los dos extremos como que no me gustaron mucho. Entonces estoy más piola. Más piolita. No sé. Siento que hoy día tengo mucha rutina que a mí me encanta con actuaciones. A mí una de las weas que me fascina es actuar. ¿Cómo poner actuar? Como el de las donuts. ¿Cachar? Hacer los personajes. Creo que a mí me fascina ese estilo de humor. Y creo que por ese camino creo que estoy hoy día. Que bueno, será parte de la timidez también. Como el esconderse en unos personajes. Porque es raro que haya una persona tan tímida. A mí me pasaba que los chistes que invierten mucho físico son los que dan más miedo. Porque si esta wea sale fome me va a ver ridículo. Es claro. Ojalá los chistes que uno cuenta así y sale fome para allá lo siguiente. Pero un chiste donde invertí. Te ponía así, así. Todo en silencio. Sí. Qué plancha esa wea. No, es plancha. ¿Y? ¿Lo he superado? Lo he tratado de superar. ¿Te pasó algún día hace poco que contaste un chiste en el invertiste mucho y falló? Es que todo el miedo siempre está abajo del escenario. Creo que en el escenario como que uno pierde el miedo un poco. Me pasa mucho. Claro, los nervios están antes de subirse. Cuando estás arriba del escenario, ya te entregas. Sí. En filo. Pero por ejemplo, si tengo que probar un chiste con la junta que nos juntamos por Zoom todos los lunes y resulta que si tengo que probar un chiste donde requiera actuación, como que claro, me da vergüenza. Sí, por la plancha. La plancha. Pero frente al público como que no. Ah, ya. Acá. ¿Cómo que no? Y ahora estáis viviendo acá en Ñuño? Se me agarraron las preguntas ya, güey. Se me agarraron las preguntas y me me preguntó. Y cuando nacía. No, pero ahora, por ejemplo, estáis en el Palermo. Estás haciendo tu show. ¿Estás ahí en algún proyecto independiente? ¿Estás haciendo, por ejemplo, trabajar en una película? ¿Trabajar en un podcast? ¿Trabajar en alguna cosa así? No, no, hice teatro. Me invitaron a una obra de teatro. Y bueno, dije que sí. ¿A qué hora fuiste? Bueno, ahí... Una obra de teatro que se llama Rhinoceronte, donde él escribió Matías Iribarren. Ya, sí, sí, sí. Mateo. Mateo Iribarren, sí. De elenco estaba la Mariana Loyola, yo, Carolina Paulsen y Diego de Calixto, ¿qué sé? Estábamos los cuatro en escena, en una comedia. Pero y los otros actores que eran actores y actores, no te... Ay, este niño que no es actor, ¿no sentiste eso típica de...? Es que era comedia. Ah, ya. Pero igual eran temáticas bien profundas. No, no era comedia nivel pato-torre. Por ejemplo, era pato-torre, pero... Claro, pero nos salía ahí así con los pantones de abajo. Nos salía de tío mujer. Claro. Así que, ¡ay, mi señora! Ah, y entonces como era comedia, los otros actores también te miraban así, ¡Ah, este es el hombre que sabe! Los timing. Eso yo creo que le pegué al clavo un poco en ese sentido. En saber cuál es el ritmo de una frase para llegar al remate y que la gente se ría. No pasar de largo, no excederse en la parte energética, o de repente decir palabras de más que donde la gente pierda esa energía para reírse. Sí. Yo creo que en eso le di el clavo en la obra de teatro. Y después solo adaptaste a tus propios shows. Dijiste, a lo mejor esto también me sirve para mejorar mis propias rutinas. No sé en qué me ha servido ahora la obra de teatro, pero yo sé que me ha servido. No te puedo decir, bueno, hoy día actúo mucho mejor, no. Igual fue un proceso heavy, yo, bueno, imagínate, en las reuniones de lectura de libreto, yo, bueno, así hablaba, de miedo de tan solo leer frente a otros actores. No soy actor. Sí, está todo el miedo ahí. Pero qué bueno eso que dijiste del... Porque a veces sí, los chistes son los que dan risa, pero a veces uno aprende que hay un tonito, hay una forma que además, que después se convierte en tu sello, en el sello de cada comediante. Sí, po. Tú ese también lo fuiste a aprender, porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, que yo he ido cambiando mi forma de hablar. No es que el personaje se me comió a este weón, pero sí como que ahora hablo como cuando cuento los chistes. Sí, siento que yo, por ejemplo, cuando hice el taller de oratoria, este fue el principio. El principio de todo fue mi taller de oratoria. Me grabaron un video leyendo un pequeño discurso y que tenías que escribir uno. Ya. Y después no alcanzé a terminar los tres minutos de lectura, de la vergüenza, ¿cachai? No, ni siquiera, bueno, no quiero seguir leyendo, así como ya, chau. Después de revisar ese video, loco, weón, era un ser humano horrible. Weón, me odié. Me odié, y un día, weón, dije, weón, nunca más voy a ser ese weón que estoy. Nunca más en la vida. Y ahí, ¿qué te afeitaste? ¿Qué hiciste? No, ahí me empecé a vestir en los de cuadernos. No, de ahí empecé a como a generar esta actividad física también, weón. Uno es tan piola, weón, de repente. Yo me encuentro, todavía me encuentro demasiado aburrido. Ya. A veces, weón, cuando la gente sube historias, yo hablando, weón, el weón es aburrido. Porque es una decadencia, ¿cachai? Es que también es parte de un estilo. Es parte de un estilo. Entonces, claro, trato de superar esa decadencia, ¿cachai? O no, entonces la trato también de nivelar con un poco de más acting, actuación. O sea, tú mismo te riegas y dices, O sea, es que hoy día voy a contar un chistecito. Sí, hoy día, bueno, hoy día la rompo, hoy día la llevo. Además que los chistes de actuación tienen risa de más larga duración. Sí. Como que la gente se ríe permanentemente, mucho rato. Sí, y tenía ahora un chiste que te tengo dos preguntas. ¿Algún chiste que tú sintás que ahora está pero paviña? ¿Y algún chiste que tú dijiste y dijiste, Oye, ahora me siento comediante. Con este chiste me siento de Real Comedian. ¿Te pasó con alguno...? Sí, sí tengo. Ya, quiero que me los respondas después de saludar a nuestros queridos auspiciadores. Y como siempre nos acompañó Marley Coffee, un café 100% orgánico. Un café desarrollado con un profundo respeto por la naturaleza y la humanidad. Respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Y resaltando la calidad de sus granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café. Conoce más sobre sus distintas variedades, productos y acciones en www.marleycoffee.cl Y aprovecha el descuento exclusivo con el código ENTREBROMA YBROMA. Todo junto y con mayúscula. Marley Coffee, un café para todos. La Durma diseña ambientes y muebles a medida. Además podrás encontrar decoración, antigüedad y artesanía nacional. Encuéntralos en Instagram como arrobaladurma. Donde puedes cotizar tus proyectos y preguntar por el stock de todas las cositas que hay aquí en el set. La Durma, tu ambiente a la medida. Saludar a los amigos de Killstore. En Killstore puedes encontrar todos los equipos que usamos. Y entrando al enlace que está en la descripción. Puedes encontrar descuentos exclusivos entre un 10 y un 30% utilizando el código ELSENTIDO DELHUMORKS. ¿Estamos en el enredo de mi broma? ¿Así es? Mismo código. Killstore. Y también agradecer a los amigos de OneXBet nuevamente con nosotros. La casa de apuestas más confiable con coeficientes altos y pagos garantizados. Ahí podrán apostar por distintos deportes y de eSports del mundo. Para los jugadores nuevos, ingresen al código ENTREBROMA. Todos juntos e iniciando cada palabra con mayúscula. Y obtendrán un bono de hasta 130 dolarucos. Y ahí están. Qué rico que sigan con nosotros. Muchas gracias. Juan Pablo, conteste la pregunta. ¿Cuál era? Eran dos. Si tenías algún chiste ahora que no lo vayas a contar, obviamente, pero que te dan ganas y ojalá todos lo escuches porque sabés que es muy bueno. Esa es la primera pregunta. Sí. Es que sabés que siento que muchos chistes que conté en Olmue están buenos para viñas. Es como que los vayas a... Sí, no, es que siento que Olmue no es por desmerecer el Festival de Olmue. No, no, no. Pero no tuvo el... Pero no... Siento que las rutinas mueren. Claro. ¿Cachai? Mueren, mueren, mueren. Lamentablemente ir a Olmue me significó haber perdido una rutina muy buena. Muy buena. Pero aprendí de Olmue. Claro, aprendí de Olmue. Siento que cometí muchos errores en Olmue. Ya. Es más crítico con Olmue que con Viña. Sí. Ya. Sí. Siento que... Además que me pasó algo en Olmue que, bueno, estaba en el camarín y me dicen, bueno, ¿en 30 minutos más te venimos a buscar? Bueno, ya, listo, güey. Yo 10 minutos antes, puta, hago un ejercicio, güey, puta, vocales, corporales, sobre todo para festivales importantes como ese. Y de repente ya me relajé, pues, güey. Estaba fumando y me vienen a buscar a los 5 minutos después que me dijeron media hora. Oh. Güey, al tiro, vamos, vamos, güey. Güey, me puse la chaqueta, no había hecho nada, güey. Oh. Me lanzaron a los leones, loco, güey. Y no había nadie. Oh. Todos andaban comprando, haciendo pichis, güey, en el baño. Había una... La reina del festival se andaba paseando, andaba repartiendo globos y todo. Ah. Güey, estuve 15 minutos con el público así. Oh. 15 minutos. Y, güey, en un momento dije, güey, me voy a bajar. Me voy a bajar y voy a decir, ¿sabes qué, güey? Esta güey no... Claro, no corresponde. No corresponde, güey. Esto es una falta de respeto. Claro. Los rostros que siempre están abajo, no había nada, no había nadie, ¿cachai? Bueno, había que contarle a la güey. Entonces, güey, estaba emputecido. Entonces conté la rutina así con mucha rabia. Y tuve que doblegar la energía. Claro. Y siento que tiré una rutina así, güey, muy enojado. Y la güey, y todo lo contaba así, ah, la güey. Porque estaba que... Quería emputear a la organización. Quería emputear a la organización. Trataba de remontar esta mierda, ¿cachai? Entonces siento que todos mis chistes, güey, que eran... Que eran buenos. Que eran buenos. Y yo los perdí, los perdí. Y, por ejemplo, tenía un chiste del hombre bala. ¿Qué? Que hueía ahí al hombre bala. Porque justo en una época... Ah, se fue de Bipú. Sí, que te acordás que sobrepasó... Y cayó arriba un payaso. Un payaso. Y muchos payasos me empezaron a escribir. Con amenaza. Oye, ¿puedo decir una hueá con los payasos? El otro día... No. El otro día estaba un hueón de la convención pelando a los otros convencionales. Sobre, no sé, pues este guán que botó en la ducha. No sé. Y dijo, oye, esta convención se ha convertido en un circo. Y salió pastelito alegando que hasta cuándo ningunean a los payasos. Que hasta cuándo tratan de circo a la gente que el otro dedica. Y empezó a llorar a ese hueón. Pero no. Y me da una raya cuando los payasos hacen esa hueá. Sí, bueno. Oye, loco. Los payasos se han burlado de los enanos. Y solo... De la mujer barbúa. Andan pegando con esas hueás. ¡No me tocan en serio, hueón! ¡Estáis con los pantalones abajo, mierda! ¡Andáis rodando en el suelo! ¡Andáis tirando agua por el ojo! ¡Claro, hueón! ¡Cómo no! ¡No me tocan en serio! Ya. Y los payasos se nos dieron en la raya. Me escribieron caletas. ¡Majaron 40 payasos de un auto a sacarte la chucha! Y digo, mimos, mimos, escribiéndome por Twitter. ¡Mimos! ¡Oh! ¡Oy, los hueones pesados! ¡Hueones pesados, po, hueón! Y yo, no es que le tenga mal a los payasos, pero igual a mí una vez me pegaron dos payasos. ¿Cómo fue eso? Estaba chico y me pegaron. Dos payasos me pegaron. En Cartagena. El tachuela chico y el tachuela gran. El pastelín y el lila. Me cargan los payasos. Yo no quiero ser tan tajante, pero paren de llorar igual. O sea, a mí no me gusta. Oye, el circo es muy trabajador, dejen de ninguna de ellas. Sí, hueón, todos trabajamos. Claro. Todos trabajamos. No, no... Es como, oye, esto es un chiste. Oye, hueón, nosotros escribimos chistes, hueón, nos sentimos muy ofendidas. Ándate aquí, hueón. No, porque andís paseando en una carpa por todos lados, hueón, y trabajamos más que otro. No, pues corta tu leceo. Yo antes, hueón, claro, con de pendejo, hueón, como soy de San Antonio, de repente trabajaba en las micros y cartagena, el tabo, el quisco, el garrón, y cortaba boleto. Ah, ya. Entonces una vez venía en la micro y un par de locos empezaron, oye, apura el burro, le decían al cofer. Y yo al lado, oye, le decían, no es burro, es un... Es una micro, le decían. Y luego, en ese... Pensaron que yo igual había estado en mala, igual todo en mala, pero... De repente me bajé a recibir a la gente, porque la gente bajaba, y se bajaba un payaso y me pegaba una cachetá. Y aplaudió, hueón. No me va. A ver. Te pegó y tú me pegó así. Me pegó, con una torta. Oye, los payasos van a la boda, hueón. Y después se baja el otro y empieza a ahorcar. Hueón, te lo juro. Llegaron los pacos, hueón. Los hueones no estaban vestidos de payasos, sí. ¿Tú creías que eran payasos, no? Lo mejor los hueones no eran ni payasos. Llegaron los pacos, hueón. Y desde ahí yo odio a los pacos también, hueón. Porque los toman detenidos, hueón. Y como que nos juntan. Así como que el Paco culiao decía, vamos a conversar acá entre los cuatro. Y tú ahí con el medio. Y yo el medio. Y llorando yo, hueón. Yo estaba llorando así, me caían las lágrimas. Y le preguntan... Y había otro viejo zapiando. Y los payasos eran del circo Orlando Orfei, que era un circo de fuera de Chile. Y entonces tenían un acento medio raro los hueones. Y el Paco le decía, ¿qué pasó acá? Y el viejo que estaba metido atrás, como... Siempre mi viejo culiaba que te... Es que acá el cabro se estaba burlando de su acento. ¡Oh! Ah, y el Paco, ah, ¿te gusta el huevo, cabrón chico? Me dijo, ¿te gusta el huevo, ruso? Me dijo. El Paco, huevo. ¿Y qué hacen ustedes? Somos payasos. ¿De qué circo? Del circo Orlando Orfei. Ya, la hueá es que le hacen la denuncia. Me llevan a mí a la comisaría a hacer la denuncia también. ¿Qué edad teníais? 12 años, 13 años. Una hueá. Pero la historia que no... La hueá es que mi mamá supo que me habían pegado los payasos. ¿Ya? Y me dice, esta hueá no sabe que era así. Ah, no. Y me pescó y me dijo, vamos al circo a reclamar. Y le dije, no mamá, hueá, si ya pasó esta hueá. Ahí está lleno, hueá. No. Al final que, hueá, me llevó al circo, hueá, y habló con el administrador, hueá. Con el señor Corales. Y le exigió a los hueánes que le pegaron a mi hijo. Al final los hueánes salieron, pero salieron vestidos de payaso todos. Entonces nunca pude identificar a los hueánes que me habían pegado. Pero posteriormente, después de eso, como que... Es el de la nariz roja. No, porque los hueánes, cuando se habían empezado, estaban vestidos de payaso, hueá. Pero después los hueánes maricones... Se pusieron trajes de payaso para cagarme. El viejo truco. Claro. Y la hueá que después el circo se fue y yo nunca fui a declarar al juzgado, ¿cachai? Y después, hueá, me fueron los Carlos Pacos para ya me he detenido por rebeldía, por no ir a declarar. ¡Oh! ¡Odio, hueón! ¿Yo te he vuelto a ese circo a buscarlos? No, no. Por eso yo odio a los payasos. ¡Hueón! No, tenés toda la razón para andar odiando a los payasos. No, pero hueón, que no reclamen, pues, hueón. Que no reclamen. No, pues, bueno, si al final... Bueno, y la otra pregunta que te tenía era de que en algún momento cuando tú ya estabas partiendo y contaste un chiste y la gente se rió y tú en tu corazoncito dijiste... ¡Oh! A él parece que te da lingo de dos por el piano. ¿Te acordáis de ese chiste? Sí, hueón. Sí. ¿Cachai que yo cuando tomé el taller con Jorge y León, creo que penúltima clase, ellos tenían un show en el primer piso, el taller lo hacíamos en el segundo piso. Y ellos tenían un show y estaba lleno abajo. Dijo, ya hoy ya no vamos a hacer la clase, sino que cada uno se va a tirar tres minutos arriba del escenario. ¡Ah, mierda! Con el público así, hueón. Loco, creo que han sido mis mejores tres minutos en... En la cama. Ah, en la cama con Jorge y León. Pero tus mejores tres minutos. Me dijeron, hueón, va a llegar lejos. Y eran unos payasos. Estaban esperando. Un tío de payasos. Y no, bueno. Con público ahí me fue la raja, hueón. Pero ese chiste no lo improvisaste, lo tenías pensado, lo tiraste y funcionó en la zorra. Sí. ¿Te acordás de qué chiste era? Es el cajero automático, hueón. Ah, del cajero automático. Ese lo contaste en viña. Sí. Aquí vamos a poner el extracto de eso para que... Ah, ¿no se puede por copyright? Puta la hueá. Sí, el... Vaya, tenéis que hacerlo. Bueno, hay uno que tú también en una vez me viste en una rutina del carnicero. Sí. Que cuando yo pasaba el hueso y me caía sangre así, hueón, que me dijiste, bueno, ala. Y hay otro también del confort también. Ah, esta hueá de las 7 de Lucas, ¿te acordás? Sí. Sí. Estaba buena, buena. Era buena rutina esa hueá. Era buena, veámosla. Buena rutina. ¿Y si te invitaran de nuevo, bye? Voy, cagado en la risa. O sea, no sé. Puta. Era bueno. Y volar. Y volar. No sé. Cagado en la risa. No, no sé. No, no sé. Es que sabés que ya... No sé. Iría, sí, hueón. Pero... Pero trataría de que no te pasara lo del mue. Trataría de que no me pasara lo del mue. Sí. Ahora, la producción de Viña es espectacular. Ya. Yo, bueno, a pesar de que fui un hueón, de verdad que no conocía a nadie. Claro. Nadie. Yo era el más desconocido de todos los desconocidos de todos los desconocidos que habían pasado alguna vez por Viña. Sí, bueno. O sea, habían llevado a gente desconocida en el humor, pero eran actores. No, del hombre láser que no veíamos un hueón así. ¿Quién es este hueón? Claro, del hombre láser. Y después fui deportada a la última noticia el día siguiente, ¿no? Fue deportada a la última noticia. Y tu mamita la tiene ahí enmarcada. Sí, la tiene enmarcadita. Y... ¿Y qué estábamos hablando? De los payasos que te sacan con la chocha. Ya sos culiado. Oye, te tengo un regalito de nuestro querido auspiciador Marley Coffee. Aquí viene una tacita. Buena. La misma maquinita que tú la veis. No sé si es... Pero no, viene una maquinita ahí muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que para que tome su buen cafecito ahí mientras escribe sus chistes. La Raj. Me encanta el café. ¿Te encanta el café? Sí. Perfecto. Me encanta a mí que te encante. Despedimos este episodio de Entulome Groma. Y fuerte el aplauso para Juan Pablo López. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Oh! ¿No quedó eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mimos escribiéndome por Twitter! ¡Mimos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Oye, así que los mismos te mandaron una carta y te van a mandar un audio. ¡Inserta eso en la estrellita!